Y nosotros como autoridad migratoria y proveedora del pasaporte le entregamos pasaportes al Ministerio de Relaciones Exteriores en este caso a la viceministra Sinde Portal que maneja la diáspora y movilidad humana para que por medio de sus consulados le puedan entregar pasaportes a todos los salvadoreños en la forma correcta y con esos pasaportes la gente legalmente puede ejercer el voto es un voto que se le ha negado por años un voto en el exterior que toda la vida pasaron jugando con nuestra gente en el exterior tanto ARENA como el FMLN hay que decirlo los mentirosos son ellos los que nunca hicieron nada por la gente son ellos los que ya los conocemos son ellos entonces esa gente esos gobiernos que estuvieron aquí que no hicieron nada ahora se vienen a rasgar las vestiduras diciendo de que quieren hacerlo todo y que por qué no se ha hecho tales cosas en cuatro años no señores si es que miren Roma no se hizo en cuatro años ni en un día pasaron años para reconstruirlo lo que ustedes destruyeron ahora nuestro presidente Nayib Bukele lo está reconstruyendo gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.